El presente trabajo que voy a mostrar a continuación forma parte del estudio que realicé en mi postdoctorado en el Laboratorio de Tecnología Submarina de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Aquí presento el resumen de mi presentación, motivación, introducción, modelo numérico, resultados y conclusiones. El Laboratorio de Tecnología Submarina LTS-COPE-UFRJ tiene como proyecto desarrollar un conversor de energía de olas. El proyecto se basa en un cuerpo flotante oscilando verticalmente. Ese movimiento vertical es transmitido a una toma de fuerza, como pueden observar en la plataforma. Esa toma de fuerza convierte el movimiento vertical en un movimiento rotatorio. Aquí tenemos una imagen más clara de la toma de fuerza y acá vemos el conversor de movimiento vertical a movimiento rotacional. Luego tenemos la caja de engranajes, una volante y el generador correspondiente para generar en sí la energía eléctrica. Este proyecto tiene como objetivo utilizar el sistema de control H. Este sistema lo que produce en el cuerpo flotante es hacerlo oscilar con mayor amplitud. Al hacer oscilar con mayor amplitud este cuerpo flotante, genera mayor velocidad. Y cuanto mayor es la velocidad de este cuerpo flotante, efectos viscosos se van a producir alrededor del cuerpo en el fluido, haciendo que la amplitud disminuya. La teoría lineal que se utiliza para analizar este tipo de cuerpos flotantes no considera el efecto viscoso y es necesario utilizar un modelo no lineal, o sea, un modelo en donde se considere los efectos viscosos, el cual forma parte de este trabajo. Son cinco los recursos energéticos que nos proporcionan los océanos. Un primer recurso podría ser las corrientes en las líneas. Las corrientes pueden ser, es decir, corrientes existentes ya en los océanos o corrientes generadas por las mareas. Estas corrientes son aprovechadas a través de turbinas que pueden ser de eje horizontal, pueden ser de eje vertical, pueden ser turbinas con conductos o toberas, o también dispositivos de tipo hidroplano. El gradiente de salinidad. La diferencia de sales entre el agua de mar y el agua dulce se puede aprovechar para generar energía. Una manera es la electrodiálisis inversa, que es básicamente pasar el agua de mar y el agua dulce por compartimientos específicos con membranas específicas y de esta manera se genera corriente continua, similar a una batería. Otra manera de aprovechar el gradiente de salinidad es a través de la ósmosis por presión retardada, que es básicamente pasar, en este caso, el fluido de agua dulce a un compartimiento y el fluido de agua salada a otro compartimiento. Ambos compartimientos están separados por una membrana semipermeable. A través de esta membrana, el agua dulce, debido a su concentración baja de sales, va a pasar a través de esta membrana, que separa los dos compartimientos, produciendo que se genera una mayor presión en el compartimiento de agua salada y ese incremento de presión es aprovechado para poder activar la turbina. Las mareas es otro recurso energético que nos ofrece a los océanos y, como sabemos, las mareas son producidas por un efecto gravitatorio debido a la luna. En ciertas regiones del mundo se puede aprovechar este tipo de energía y es básicamente crear una central hidroeléctrica en medio del mar, justamente en la región donde las mareas son altas, donde varía bastante. Cuando esa marea es alta, se puede capturar esa marea alta en una región específica y cuando la marea disminuya, ya a esa altura, como pueden observar en la figura, esa diferencia de altura, se va a aprovechar, al igual que en una central hidroeléctrica, en generar energía a través del movimiento de una turbina. El reinte térmico es otro recurso energético que nos ofrece el océano y es aprovechar la diferencia de temperatura que existe entre el agua en la superficie y el agua a una profundidad determinada. Para aprovechar este recurso energético es necesario que exista una diferencia de temperatura de 20 grados aproximadamente. En este tipo de recurso, pues, se utilizan centrales térmicas, básicamente, que son basadas, por ejemplo, en el ciclo de Rankin, que puede ser abierto o cerrado, el cual va a generar energía eléctrica a través del movimiento de una turbina. Finalmente, tenemos como último recurso energético del océano las olas, en el cual se puede aprovechar a través de diferentes dispositivos llamados conversores de energía de olas. Son diferentes dispositivos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es en este recurso energético que se basa el presente estudio. Aquí presenta el potencial teórico mundial de las olas. Podemos observar que en la parte sur está focalizado el mayor potencial teórico. Ahora, si nos referimos tan solo a Sudamérica, podemos observar que el océano Pacífico tiene un mejor potencial en relación al océano Atlántico. Aquí muestran los conversores de energía de olas más conocidos, Ocelating Water Column, columna de agua ocelante, en donde pueden observar, pues, que existe una columna de agua que cambia su nivel debido a las olas y esa columna de agua va a hacer variar el flujo de aire dentro del compartimiento y ese flujo de aire va a ser aprovechado a través de una turbina para generar energía eléctrica. Luego tenemos el overtopping, un conversor de energía de rebosamiento en donde, pues, las olas son capturadas en un colector. El agua almacenada en ese colector, pues, es de vuelta al mar, pero esa agua se hace pasar por un conducto en donde está instalada una turbina y de esa manera se puede aprovechar la generación de energía eléctrica. Luego tenemos los Ocelating Bodies, los cuerpos oscilantes. Estos conversores de energía son variados. Aquí estoy mostrando algunos. Péndulo invertido, atenuador y Point Absorber que viene a ser el conversor de energía que será discutido en este caso. El Point Absorber o absorvedor puntual es un conversor de energía cuyas dimensiones son relativamente pequeñas en relación a la longitud de las olas. Esto trae una ventaja debido a que este conversor puede capturar la energía de las olas sin importar la dirección de las olas. Por otro lado, debido a sus dimensiones, el periodo natural de estos conversores es mucho menor que el periodo de las olas. Esto produce a que la extracción de energía que se obtiene de este recurso no represente un valor considerable. La implementación del sistema de control H en un conversor de energía ayuda a incrementar la amplitud de oscilación. Este incremento se refleja en un incremento de extracción de energía. El sistema de control H consiste básicamente en detener el conversor de energía en su amplitud máxima por un determinado tiempo. Si este tiempo toma un valor adecuado, la amplitud de oscilación del conversor aumentará. Como pueden observar en la figura, la línea roja es sin el sistema de control H del conversor que están observando y con el sistema de control H como pueden observar la amplitud aumenta y es lo que se muestra en la animación correspondiente. El modelo numérico propuesto que se mostrará más adelante serán comparados con los resultados obtenidos a través de dinámica de fluido computacional CFD. Los resultados de CFD fueron validados con los resultados experimentales realizados por Jim en 2018 cuyas dimensiones del cuerpo flotante analizado se muestra en la figura y justamente este cuerpo flotante o boya forma parte del presente estudio. Aquí estoy mostrando el modelo numérico no lineal del cuerpo flotante que vamos a analizar. Lo que estoy mostrando en sí es la ecuación de movimiento de este cuerpo que es en sí la segunda ley de Newton. Tenemos aquí la masa del cuerpo flotante su aceleración y las fuerzas actuantes sobre ese cuerpo. Estas tres primeras fuerzas representan lo que corresponde a la teoría lineal la fuerza de excitación fuerza de restauración y fuerza de radiación. Luego tendríamos la fuerza viscosa por este término este modelo pues se convierte en un modelo no lineal. Si no existiera esta fuerza el modelo sería lineal y es esta fuerza viscosa la cual vamos a analizar con el modelo propuesto del presente estudio. Luego tendríamos la fuerza del PTO o fuerza de la toma de fuerza ok y finalmente tendríamos la fuerza del sistema de control H que es la fuerza que va a detener el cuerpo flotante por un determinado tiempo. Esto representa pues una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial la vamos a resolver a través de un método numérico y en este caso sería utilizando un método de Rohn-Scuta de cuarta orden. La fuerza de excitación y la fuerza de radiación de la teoría lineal son obtenidas a través de coeficientes. Estos coeficientes son calculados a partir de un análisis en la frecuencia y la fuerza de restauración que depende de una constante y que es definida por las características geométricas del cuerpo flotante. La fuerza del PTO Power Take Off o fuerza de la toma de fuerza que viene a ser en sí la fuerza producida por el mecanismo que nos va a ayudar pues a capturar la energía viene a ser una fuerza compleja que va a depender de varias variables como por ejemplo la caja de engranajes la volante el generador sus características etc. y la cual es definida según el diagrama de flujo mostrado. Para simplificar la fuerza del PTO se va a asumir que la fuerza del PTO va a depender de una constante B subíndice PTO y de la velocidad del cuerpo flotante. Este signo negativo indica que esta fuerza es en contra del movimiento del cuerpo flotante. Esta simplificación de la fuerza de PTO ayudará a focalizar mejor el análisis en los efectos viscosos en el conversor de energía. Antes de discutir cómo definir la fuerza viscosa es necesario mencionar sobre la ecuación de Morrison. La ecuación de Morrison es una ecuación semi-empírica que ayuda a calcular la fuerza hidrodinámica ejercida por las olas en pilares de ciertas estructuras como son las plataformas offshore. La fuerza hidrodinámica definida por la ecuación de Morrison depende de dos términos una fuerza inercial y una fuerza de arrastre. Sin entrar más a detalle es esta fuerza de arrastre la que se utiliza mayormente para definir la fuerza viscosa en cuerpos flotantes. Para definir la fuerza viscosa que es el objetivo del presente trabajo se utilizará dos modelos. Un modelo que es basado en la ecuación de Morrison el cual fue mostrado anteriormente en donde esta fuerza viscosa va a depender de la densidad del fluido un coeficiente de arrastre que es el valor más importante que se va a analizar la sección transversal del cuerpo flotante y la velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo flotante. El segundo modelo para analizar la fuerza viscosa será el modelo propuesto del presente trabajo. La fuerza viscosa se define muy similar al modelo anterior excepto que en este nuevo modelo pues son dos parámetros que vamos a analizar se ha observado en un artículo de investigación que la fuerza viscosa basado en la ecuación de Morrison es difícil de encontrar un único valor de coeficiente de arrastre que pueda definir la fuerza viscosa cuando el cuero flotante está a bajas y altas velocidades este modelo asume siempre que la fuerza viscosa es proporcionar a la velocidad al cuadrado por otro lado en el modelo propuesto estamos intentando encontrar además de un nuevo coeficiente de arrastre una nueva proporcionalidad entre la fuerza viscosa y la velocidad del fluido y este nuevo modelo surge de la observación de lo que se conoce ya en mecánica de fluidos en un flujo permanente a reinos altos o sea velocidades altas del cuerpo flotante en este caso la fuerza viscosa es proporcionada a la velocidad al cuadrado pero a reinos bajos o sea velocidades bajas la fuerza viscosa es proporcionada a la velocidad las bollas analizadas en el presente estudio son mostradas a continuación pueden observar que dos bollas tienen el mismo diámetro y dos bollas tienen el mismo calado el presente estudio considera solamente más regular son tres alturas de ola que son consideradas y en todos los casos se consideró un periodo de la ola de 1.66 segundos las siguientes curvas muestran la potencia extraída de las olas versus el coeficiente de pto las alturas de olas analizadas pueden ser identificadas con los resultados de cfd dinámica de fluido computacional que corresponde a los puntos triangulares de color rojo negro y azul para analizar de manera rápida y comprensible estos resultados deseo que observen las líneas de puntos continuos que corresponden al método basado en la ecuación de morrison y las líneas de trazos de color verde que es basado en el método propuesto que consiste de dos parámetros beta y alfa cuando las curvas que corresponden al modelo n1 o al modelo n2 se aproximen más a los puntos triangulares indica que el modelo tiene una mejor aproximación para la boya b060 sin sistema de control h los dos modelos analizados basado en un coeficiente arrastre o basado en dos parámetros acompañan bien a los resultados obtenidos por cfd por otro lado para el caso con sistema de control h pueden observar que el método utilizando dos parámetros para el cálculo de la fuerza viscosa muestra una mejor concordancia con los resultados de dinámica de fluido computacional ya los resultados obtenidos por el método de la ecuación de morrison que son los coeficientes de rastres el resultado se aleja más cuando la altura de la ola analizada es mayor en este caso el resultado de color rojo pueden observar que utilizando el método propuesto basado en dos parámetros podemos representar bien los resultados para las tres alturas de onda analizadas por otro lado utilizando el modelo basado en la ecuación de morrison el coeficiente de arrastre tiene que variar en cada caso para obtener un mejor resultado próximo a los valores obtenidos con cfd el comportamiento observado de los modelos n1 y n2 para la boya b060 se repite para las boya siguientes para la boya b107 sin sistema de control h pueden observar pues que el modelo n1 y n2 presentan buena concordancia con los resultados de cfd y con sistema de control h el modelo n2 presenta una mejor concordancia con los resultados de cfd lo mismo se repite para la boya b154 sin sistema de control h ambos modelos presentan buena concordancia con resultados cfd y con sistema de control h el modelo n2 basado en dos parámetros presenta una mejor concordancia con los resultados de cfd aquí muestro la variación de los valores de alfa y beta del modelo propuesto basado en dos parámetros y de la variación del coeficiente de arrastre que corresponde al modelo basado en la ecuación de morrison como pueden observar el coeficiente beta que representa en sí un nuevo coeficiente de arrastre no tiene una variación considerable se mantiene prácticamente constante ya por otro lado pues el parámetro alfa el que va a indicar una nueva proporcionalidad entre la velocidad y la fuerza viscosa muestra una mayor variación el cual puede tomar valores entre 0 a 0.6 por otro lado para el caso del coeficiente de arrastre del modelo basado en la ecuación de morrison presenta una mayor variación los valores están localizados para cuando el alfa vale 1 aquí tomaría el valor de 1 como pueden observar aquí están localizados todos los valores de coeficiente de arrastre analizados y pueden observar pues que este coeficiente de arrastre para obtener una buena aproximación siempre con los resultados de CFD varía entre 1 hasta 3.8 esta variación es mucho mayor que la variación del parámetro alfa finalmente aquí presento las conclusiones más relevantes ambos modelos no lineales muestran una buena concordancia con los resultados numéricos de CFD sin embargo al utilizar el control el latching el modelo no lineal propuesto basado en dos parámetros muestra una mejor concordancia se observa que la variabilidad de los parámetros beta y alfa es menor que el coeficiente de arrastre en el modelo propuesto el parámetro beta varía menos que el parámetro alfa prácticamente este valor toma un valor constante finalmente el modelo no lineal propuesto con solo dos parámetros es capaz de reproducir el efecto viscoso de manera aceptable para casos con y sin control latching en las tres alturas de ondas estudiadas muchas gracias por su atención